Muy buenas tardes, muy buenos días o muy buenas noches en la hora que ustedes puedan visualizar esta pequeña grabación tutorial en donde básicamente el objetivo es orientarlos y orientado a los funcionarios públicos, tanto de los gobiernos locales y gobiernos provinciales, en donde puedan tener deficiencias, dificultades al momento de realizar lo que es básicamente el sistema de Contraloría PBL. Esto es el sistema gestión del programa de vaso de leche y registro del sistema de Contraloría 2024. Vamos a verlo en qué consiste básicamente este detalle que es sumamente importante, en los cuales se tiene que ver la administración y la organización del programa de vaso de leche, el registro dentro de las fechas establecidas que hablamos exactamente del sistema del programa de vaso de leche que es monitoreada, fiscalizada por parte de la Contraloría. Vamos a verlo el acceso, el registro, el envío, la aprobación y el envío básicamente de estos formatos que se tienen que llenarse y de todas maneras tienen que ser enviados a la sede de la Contraloría para que ellos puedan verificar y de esta manera nos puedan dar la razón si es que estamos realizando de manera correcta lo que es el registro y si es que los datos que se han llenado dentro de este sistema del formulario están correctos. Vamos a verlo, justamente quiero agradecer también el auspicio del EGEDI que nos da una oportunidad siempre. Básicamente vamos a ver lo que es esta plataforma como es el sistema de Contraloría PBL. Como pueden verlo, es un sistema en donde está implementado hoy en día, donde se va a tener que subir la información correspondiente a los gastos, a la administración, netamente a la adquisición de los productos del vaso de leche. Vamos a encontrar, básicamente en donde dentro de esto vamos a encontrar funciones o roles, en donde el alcalde y el funcionario de confianza o de algún régimen que haya sido contratado, pues va a tener esa interacción con el alcalde, con la autoridad del local, ya sea provincial, de las municipalidades. Uno de los roles que tiene el alcalde es básicamente aprobar y otro que también es el funcionario, que tiene una de las funciones que es registrar netamente, el registro de la información que va a ser sumamente importante. La solicitud del usuario y contraseña, que es lo que ya casi todos, en la mayoría, han concretizado y han logrado seguramente en estos tiempos, porque ya es suficiente. Estamos en mayo, esto es un video que ha sido grabado ya en mayo, por lo tanto, creo que estos procedimientos se siguen en los meses de enero, febrero, marzo, y probablemente ya en estos meses ya tienen el acceso al sistema de Contraloría. Definitivamente, la Contraloría lo que nos pide es la resolución de alcaldía, de la designación como responsable de PP. Resolución de alcaldía, posterior a ello, se tiene que elaborar un oficio a Contraloría General de la República. Escaneado estos documentos, se tiene que presentar por mesa de parte virtual de Contraloría General de la República. De todas maneras, nos pide el llenado de algunas informaciones que se deben llenar dentro de este procedimiento de parte virtual. Posterior a ello, obviamente, nos confirma si exactamente estos documentos que hemos tenido que escanear y presentarlo estaban correctos en lo correcto. Entonces, cumplidos todo este procedimiento, esperar unos 24 horas para poder, de alguna manera, confirmar si estos documentos, si hay algo que subsanar o es que simplemente te van a enviar tu usuario y contraseña. Básicamente, aquí vemos algunos modelos que se deben enviar. Por otro lado, se tienen las conversiones que se deben hacer dentro para poder subir la información al sistema de Contraloría. Justamente, nos dice la fórmula que un kilo equivale a mil gramos, una tonelada va a equivaler a mil kilos y un litro equivale a mil centímetros cúbicos. Si nosotros agarramos un tarro de leche evaporada grande, que es de 385, perdón, de 410, contiene pues un 385 centímetros cúbicos. Si nosotros agarramos la leche evaporada chica, que es de 170, nos dice que dentro de esta leche evaporada chica contiene 160 centímetros cúbicos. Bueno, la fórmula es de la siguiente manera, ¿no? Para poder sacar en cantidad centímetros cúbicos o en litros, perdón, podemos, lo que se debe hacer simple y llanamente es cantidad de beneficiarios por equivalente, que sería 400, y nos va a sacar pues el resultado, que sería, ahí vemos, ¿no? Por otro lado, también vemos lo que es la cantidad de beneficiarios, ¿no? Entre cantidad de... De manera terminada. ¿La cantidad de beneficiarios ya también? Gracias.